a ver vamos a ver si hicieron la tarea ayer les explique cómo hacer esos cortes esta hoja va a pasar hasta acá hasta el metal entonces aquí solamente ocupas dos medidas mi viejo ok lo que es de aquí aquí este largo y ocupas lo que cae de ahí a la puerta que serían vamos a darle 3 3 cuartos por 6 8 54 porque son más de 8 pies arriba 3 3 cuartos por 6 para abajo y cuál va a ser el largo cuál va a ser el largo total rosa a ver díganme a ver si hicieron la tarea ahí se los dejo ahí se los pregunto y me dicen cuál va a ser el largo cuál va a ser el otro total esa es la pregunta del Miyazuki va a ser raza la hora de la verdad ya saben como ya tenemos el corte no ocupamos medir el largo solamente con esas dos medidas y si alguien me responde ahí cuál sería el largo abre le voy a mandar un saludo bien chingón miren con solo esas dos medidas ahí quedó la hoja ok ahora las de abajo ya están facilitas ánimo no 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 no